Hola, soy Macarena Granese y yo, Pablo Juancelida, investigador del Centro de Estudios Públicos. El 10 y el 11 de abril elegiremos a quienes integrarán la Convención Constitucional, a cargo de redactar una nueva Constitución. En esta cápsula te explicaremos los principales hitos de esta elección. ¿Cómo se elegirán los convencionales constituyentes? La elección de las y los 155 miembros de la Convención Constitucional se realizará siguiendo las reglas generales para elegir a la Cámara de Diputados, pero con modificaciones novedosas y especiales, como la paridad de género y cubos reservados para pueblos originarios. 138 convencionales se elegirán según el procedimiento usual que rige la elección de la Cámara de Diputados, conforme el sistema electoral proporcional con 28 distritos electorales. Los distritos electorales son agrupaciones de comunas donde sus votantes eligen entre un mínimo de tres a un máximo de ocho convencionales según el número de habitantes definido para cada distrito. Las y los candidatos aparecerán agrupados en listas con un mínimo de dos personas, pero solo podrás votar por una persona. El sistema electoral proporcional determina las opciones triunfadoras según las preferencias obtenidas por el total de cada lista. Los restantes 17 miembros de la Convención corresponden a escaños reservados para pueblos originarios, cuya elección explicaremos más adelante. ¿Quiénes pueden ser candidatos a la Convención? Para ser candidata y candidato para la Convención hay que ser ciudadano chileno, tener 18 años o más y no haber sido condenado judicialmente a una pena que dure más de tres años. Además, existen cargos que son incompatibles con una candidatura para la Convención, como los de ministro, juez o miembro de las Fuerzas Armadas. Ellos tienen que renunciar a sus cargos si desean postular a la Convención. Esto sucederá automáticamente al momento de inscribir su candidatura en el servicio electoral o CERVEL. La fecha límite para inscribirse fue el 11 de enero de 2021. Quienes desempeñen en cargos directivos, en gremios o juntas de vecinos deberán suspender dichas funciones al momento de inscribir sus candidaturas. Respecto a los demás funcionarios públicos y trabajadores de empresas del Estado, en caso de ser electos podrán solicitar un permiso sin goce de sueldo mientras participen en la Convención. ¿Cómo se inscriben las candidaturas? Las candidaturas con afiliación a un partido político solamente necesitan que dicho partido los inscriba en el CERVEL como candidatos y candidatas de su lista. Un 5% del total de candidaturas por partido político o por pactos electorales entre partidos políticos deberá corresponder a personas con discapacidad certificadas según lo que señala la ley. Las candidaturas independientes podrán postularse individualmente o constituyendo listas con dos o más candidatos independientes. Para esa inscripción deberán reunir una cantidad de firmas de personas también independientes de acuerdo a lo exigido para cada distrito. ¿Paridad de género en qué consiste? Por primera vez en la historia de Chile se realizará una elección popular bajo el requisito de paridad de género. La paridad se exige tanto para las listas de candidatos como para la composición final de la Convención. Cada lista al momento de inscribir las candidaturas deberá señalar el orden de sus candidatos, comenzando por una mujer para luego alternarse con hombres. Si el número de candidatos de la lista es par, mujeres y hombres deberán tener la misma proporción. En caso de que sea impar, un género no podrá superar al otro en más de una persona. La paridad de género también debe cumplirse en términos de resultados de la elección. Si en distrito se elige un número par de convencionales, el número de hombres y mujeres debe ser el mismo. En caso de que se elija un número impar de convencionales, la diferencia entre hombres y mujeres no podrá ser superior a 1. Si no se logra el equilibrio entre géneros, se considera un mecanismo de corrección. Por ejemplo, si en un distrito donde se eligen tres convencionales resultan elegidos tres hombres, aquel candidato elegido que obtuvo menor votación será sustituido por la candidata mujer más votada de su mismo partido o lista de candidaturas independientes. Escaños reservados para pueblos originarios. ¿Qué son y cómo se eligen? Como les comenté, 17 de los 155 escaños que componen la Convención están reservados para candidatos provenientes de pueblos originarios reconocidos según la ley. Cada pueblo originario contará con un convencional, con excepción del pueblo aymará, que tendrá dos escaños reservados, y el pueblo mapuche, que tendrá siete. Las candidaturas a los escaños reservados, además de los requisitos generales, deben demostrar su pertenencia al pueblo originario que declaren representar y tener domicilio electoral en las regiones o comunas del pueblo al que pertenecen. Si bien las candidaturas serán individuales, para cumplir con el requisito de paridad deberán designar una candidatura alternativa del género opuesto. En el caso de los pueblos aymará, de aguita y mapuche, deberán contar con el patrocinio de cierto número de comunidades, asociaciones indígenas o casicajos. Solamente quienes pertenezcan a un pueblo originario podrán votar por un candidato o candidata que representa a su pueblo. El CERVEL identificará a las y los electores indígenas por medio de distintas fuentes, como los registros de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, quienes el día de la elección recibirán una cédula diferente al momento de votar. En la elección de la Convención Constitucional se han incorporado por primera vez votas inclusivas para la discapacidad, escaños para pueblos originarios, facilidades para independientes y variedad de género. Todo lo cual hace que ésta sea una elección inédita en Chile.